Me parece una marcha exitosa, por muchos motivos, y lo he contado hoy en la crónica que hice para el Semanero Gilberto de Sus Trece. En primer lugar, porque han salido a marchar gente de posiciones totalmente disímiles. Por ejemplo, hemos visto a Rosa María Palacios marchando muy cerca a los movimientos autauristas. Por otro lado, he visto el partido Perú Primero del señor Vizcarra marchando cerca a los castillistas. He visto gente del partido Morado marchando con Perú Libre. Pero tampoco son opuestos las decisiones, ¿no? Son al fin y al cabo, tienen una orientación. El partido Morado y Perú Libre no son opuestos, yo creo que son totalmente opuestos. ¿Pero estaban por las mismas razones o por razones distintas? Lo que pasa es que, al final, esto se unifica en un hecho. Nadie quiere a la señora Ina Boluarte. Creo que es un hecho, no sé si... ¿Nadie de los marchantes? Nadie de los marchantes y nadie de la población peruana. O sea, la encuesta, no sé si crees en Ixop, pero la encuesta de Ixop es clarísima. El 80% de la población peruana no quiere a Ina Boluarte. ¿Y por qué solamente marcharon 21.000 peruanos? Es que son dos cosas distintas. ¿Por qué? Lo que pasa es que... Menos del 1% de la población. Te escuché temprano decir el tema del concepto de la democracia. Creo que lo estás trastocando. Yo tengo una maestría en teoría política. ¿Cuál es tu concepto de la democracia en ese sentido? La democracia es un tema de voluntad popular. ¿Me entiendes? O sea, no toda la población se activa y sale a marchar. Yo creo que hay un problema cuando decimos 20.000 personas, 15.000 personas. ¿Sabes cuántas personas salieron a marchar en los cuatro suyos? En las marchas previas a los cuatro suyos. Pero estamos hablando de esta marcha puntualmente. Estamos hablando de las marchas en general, pues estamos hablando del tema de la democracia. Ya, pero estamos en el presente. Entonces, lo que pasa es, acá tenemos un hecho, o dos hechos. Por un lado, tenemos más de 20.000 personas que salieron a marchar a nivel nacional. No hace una marcha de Lima, sino hace una marcha en 53 provincias del país. Como lo ha dicho la Defensoría del Pueblo. No sé si crees lo que dice la Defensoría del Pueblo. Pero por otro lado, tenemos al 80% de la población peruana, según Ipsos, no sé si crees en las encuestas de Ipsos, que pide adelanto de elecciones. Y IEP está por ahí. Y también está en contra. No, las encuestas dicen que se aprueban a INAVOLVAR. No, también hay encuestas de IEP. Chequéalas, te invito a revisarlas. Yo leo todos los periódicos todos los días porque soy periodista. Y también hay más del 79% de la población peruana que pide adelanto.